Buenas tardes, Marcelo. Carlos Bardaqueán de Radio Oriental de Uruguay. Le quería consultar, el otro día usted manifestó que el ingreso de George Andy Arrascaeta obedecía al plan de juego, a las características del rival. En función del adversario de mañana que es Bolivia. El plan de juego ya está diseñado, los hombres están elegidos. ¿Hay algún hombre que, por ejemplo, Bentancur, requiera la presencia en el once titular en virtud del estilo, las características y lo que usted espera de la selección boliviana? Bueno, todavía yo no definí el equipo y tampoco observo alguna situación en particular que pueda comentarle que condicione la alineación. Buenas tardes, Javier de León, vamos que vamos, Cadena Celeste, Claro Sport, Mundo Deportivo. Para Rodrigo Bentancur. En otros momentos tú has sido referente de la selección, titular y referente de la selección. En este inicio de Copa América arrancaste en el banco de suplentes, jugaste unos minutos. ¿Cómo te encontrás en esta circunstancia diferente en la cual no tenés una titularidad cierta, definida, clara y absoluta? Bueno, buenas tardes. Yo, espectacular. La verdad ya con ser parte de vuelta del seleccionado, poder vivir otra Copa América, soy un privilegiado, así que la verdad que tenemos un equipo increíble, hay una competencia muy buena y muy sana entre nosotros, así que nada. Lo dije y lo voy a seguir diciendo. Uno viene a la selección a dar lo mejor del lugar que toque, el otro día tocó ser arrancado en el banco y entrar en los últimos minutos, y la verdad que lo disfruté mucho, y bueno, ahora sigo con esa misma mentalidad de donde toque aportar mi granito de arena y dar lo mejor. ¿Qué tal? Buenas tardes para los dos. Feliz cumpleaños, Rodrigo. Marcelo, la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿qué opina de los estados del campo de juego? ¿No? De los estados en línea general de las canchas aquí en la Copa. He escuchado a algunos entrenadores que se han quejado al respecto. ¿Cómo es la administración de las energías de sus dirigidos? Digo porque hemos visto cansancio y hasta incluso temperaturas muy elevadas que hace que algún jugador se sienta mal. Eso por un lado. Y a vos, Rodrigo, te pregunto, ¿qué esperás encontrar en el partido frente a la selección de Bolivia en el caso de que te toque jugar o verla de afuera? Respondo yo primero, creo. No, va a ser un gran partido. La verdad que ya apenas terminó el partido con Panamá, empezamos a trabajar en lo que va a ser el partido con Bolivia. Así que nada, ahora tratar de recuperar las energías de los muchachos que jugaron más minutos, llegar de la mejor manera. Va a ser un partido duro como todos los partidos de la Copa América. Vamos a afrontarlo con el respeto que se merece la selección de Bolivia y, bueno, a buscar los tres puntos. Bueno, en relación al rendimiento físico, ustedes tienen a disposición los valores de rendimiento de los equipos y Uruguay fue claramente superior al rival que le tocó enfrentar. Y yo eso que usted me señala no lo observé. Y en realidad no sucedió porque la valoración numérica de cada jugador y de los segmentos del partido y de los tiempos y demás indican lo contrario. ¿Qué tal? Gabriel Regueira para Carve Deportivo. Una pregunta para Marcelo Bielsa. El primer tiempo frente a Parama fue perfecto, el segundo de repente no tuvimos tanto la pelota. ¿Dónde apuntó más el trabajo en profundidad en referencia a ese tramo del partido? Y la otra cortita también para Marcelo es si ha visto el resto de los rivales con los que nos podríamos cruzar. Brasil el 0-0 con Costa Rica, la victoria de Colombia, por allí va un poco el cuestionamiento. No, no vi los rivales. Vamos considerando el análisis del próximo rival porque la cercanía entre partidos hace que sea muy difícil encontrar tiempo para proyectar lo que no sabemos todavía si va a ser y cómo va a ser. ¿Qué tal? Buenas tardes para ambos. Mario Martínez de D-Sport. La pregunta es para Marcelo. El otro día dijo que no cabe el hecho de ser dominador y pasar a ser dominado. Digo, ¿encontró el por qué? Y si es así, ¿existe un plan B? ¿Hay un plan B? Mire, la idea del plan B es un... Si usted me hace alguna apreciación sobre a qué imagina cuando hace referencia a un plan B, tal vez yo pueda responder a su idea. El fútbol es, a grandes rasgos, poseer la pelota más que intentar recuperarla. Nuestro objetivo es ese, poseerla, pasar más tiempo en posesión que en recuperación. La otra opción es jugar en campo rival o en propio campo. Nosotros queremos jugar en campo rival y no en propio campo. Normalmente los que juegan en campo rival tienen dominio del trámite. Los que tienen dominio del trámite aumentan las situaciones de peligro, sufren menos. El plan B al que usted hace referencia, creo que se refiere a ceder el campo y ceder la pelota, porque es la única opción que queda, no sé si apunta a eso, pero el fútbol lo tenés la pelota o la cedés, o jugás en campo rival o jugás en campo propio para contraatacar. Yo siempre aspiro a que las cualidades de los jugadores que me toca dirigir sean las que determinen el protagonismo o la cesión del protagonismo, y en este caso, o en todos los casos, siempre elijo el protagonismo. Aparte, la necesidad de un plan B en un partido donde Uruguay triplica el peligro que crea respecto de su rival y domina el 70 o el 80% de los minutos, imaginar que eso, establecer las diferencias entre el primer tiempo y el segundo tiempo que en realidad se limitan a lo que pasó del minuto 5 al minuto 15 del segundo tiempo, es una visión diferente a la que yo tengo de lo que sucedió en el partido. Marcelo Rodrigo, buenas tardes. Marcelo Sanzó, de Radio Cristal del Uruguay, estamos en vivo. A propósito de lo que comentaba entrenador de la posesión, de jugar en campo ajeno, que claramente es la vocación que usted tiene, le pregunto cómo se hace o cómo se trabaja para cuando se pierde la pelota, la recuperación, la figura y volver, de acuerdo a todos esos riesgos que se asumen, y cómo lo adapta el jugador uruguayo que por ahí hasta en los últimos años no teníamos esa clara sensación de ser tan protagonistas ofensivos y de por ahí jugar mano a mano y lo que plantea también el técnico de esos duelos individuales en toda la cancha, Rodrigo. Gracias. Para mí. La recuperación tras pérdida más para el entrenador y cómo ustedes lo asimilan. No, bueno, la verdad que eso es algo que Marcelo busca también una vez que se pierde la pelota, esa recuperación instantánea de tener a dos o tres jugadores sobre la pelota, es algo que se apunta a hacer en los entrenamientos y nosotros buscamos hacerlo en el partido y es parte del juego intenso que proponemos y lo que mencionó Marcelo anteriormente es parte de tener en posición el balón que es a lo que apuntamos. A veces se puede hacer y a veces no, el otro día también quedó un poco en evidencia, pero bueno, creo que en la mayoría del partido lo pudimos lograr y bueno, ahora con Bolivia es seguir esa misma idea. No, respecto de lo que llaman persecuciones, eso presupone que un mismo jugador nuestro marca al mismo jugador rival en cualquier circunstancia, altura del campo o lo que fuera y ese no es nuestro objetivo. Si no, cada uno protege el lugar que le asigna el sistema, pero si en ese lugar no hay nadie, en el fútbol marcar lugares donde el rival no pone oponente no parece lógico, por lo cual hay que hacer desplazamientos, adaptaciones, cambio de marca. Si ve el partido con atención, usted va a ver que cada jugador nuestro enfrentó al menos a tres jugadores distintos durante las secuencias del partido. Buenas tardes, Rodrigo, Marcelo, estamos en vivo para Sport 890, Rodrigo Vázquez por acá. Para Rodrigo, para Bentancur, justamente a propósito de la idea que tiene el entrenador de juego y la filosofía, ¿cuánto crees que se puede haber interferida con el factor climático? El otro día, algunos de los jugadores padecieron la intensidad alta con la que se pretende jugar, justamente acompañada por la alta temperatura. Y para el entrenador, para Marcelo, ¿cómo está el resto del plantel? El otro día terminó un poco sentido, Matías Olivera. ¿Se ha recuperado bien? ¿Lo va a tener a la orden para mañana? Muchas gracias. Sí, bueno, factor como el calor es tanto para nosotros como para el equipo rival también. Pero bueno, como mencionó Marcelo anteriormente, creo que también los datos fueron buenísimos. El equipo, la verdad, jugó a una intensidad muy alta y obvio que hay momentos que capaz que se nota un poco el cansancio, pero bueno, también el rival juega. Ellos trataron de jugar a nuestra misma intensidad y no lo lograron, pero bueno, como dijo Marcelo también, creo que nosotros a nivel de números lo hicimos muy bien. En el caso, bueno, también de Ronald, terminó ahí con un poco deshidratado, pero bueno, como dije también, el calor no es solo para nosotros, es para los rivales. Así que nada, ahora tratar de recuperar a los que hicieron el mayor esfuerzo el otro día y llegar de la mejor manera para mañana. Están todos los jugadores disponibles, no hay ningún jugador lesionado. Profesor, buenas tardes. César López de la agencia France Press. Profesor, el último cara a cara entre Uruguay y Bolivia fue en las eliminatorias en noviembre pasado, un 3-0 a favor de Uruguay. A la luz de los resultados en la primera jornada, usted y su cuerpo técnico vislumbran un resultado similar, un desarrollo similar a lo vivido en Montevideo. Mire, nunca imaginamos cómo va a desenlazarse un partido ni qué diferencias se pueda establecer. Eso porque lo que uno imagina antes de que el partido se juegue es una cosa y luego hay que demostrar que lo imaginado se puede conseguir y en un juego donde los imponderables ocupan una proporción tan alta hay que ser muy cuidadosos. Lo que sí, siempre vamos a jugar tratando de de imponernos al rival con independencia del resultado que se vaya dando. Si es que y ver si eso que creemos que es posible lo convertimos en posible. Diego Muñoz para ESPN. Rodrigo, ¿cuántas veces pasaste tu cumpleaños en selección nacional? ¿Cómo es pasar un cumpleaños involucrado en una Copa América? Si algún compañero del Tottenham te escribió en estas horas y para Marcelo ayer usted se mostró cerca de los hinchas cuando iba rumbo al hotel le gritaron vamos Newles y usted levantó el brazo y festejó. Cuando llegó a la selección habló de de lo que le había generado el uruguayo en particular cuando vivía en Montevideo. Si siente que la diáspora uruguaya aquí en New Jersey también tiene esos puntos de contacto que a usted en algún punto lo conmovió. Muchas gracias. Sí, bueno la verdad que como dije antes es un privilegio la verdad pasar un cumpleaños representando la selección ayer se lo dije también a los muchachos es un orgullo y es como mi segunda familia también la verdad que se disfruta mucho se pasa muy bien también tengo la suerte de que mi familia también esté aquí y poder pasar un rato con ellos así que nada la verdad que creo para un jugador de fútbol pasar su cumpleaños con mi familia y con mi segunda familia que son todos los que representan la selección la verdad que es un orgullo y un privilegio enorme así que la verdad que lo disfruté mucho y trato de disfrutarlo al máximo. la idiosincrasia del ciudadano de un país o el nacido en un país en particular se multiplica cuando esa persona se convierte en inmigrante porque no poder disfrutar el día a día en su patria hace que tenga nostalgia y cualquier símbolo de identificación y si hay algo que identifica a los uruguayos de manera masiva es la selección entonces eso hace que todos los que quieren contactar con el equipo tengan una necesidad muy muy especial de de demostrar que tan cerca se encuentran del lugar donde nacieron aunque no estén en él Hola Marcelo buenas tardes Federico Águila de la Nación de Buenos Aires le quería preguntar como hombre que mira mucho fútbol cómo analiza el presente de la selección argentina que ayer fue el primer clasificado a cuartos de final y el nivel general de esta Copa América y ya que el colega introdujo a Newells en esta charla le pregunto si alguna vez lo volveremos a ver gracias bueno respecto de de Newells es el club al que pertenezco y siempre siento una corriente de afecto y cuando alguien me lo señala hago notar que el mensaje me llega a mí y que invade mi invade no opera sobre mi sensibilidad y la otra que era ¿cómo viene el presente de la selección argentina y de la selección de tu jurídico general en la Copa América? aprovecho aprovecho para para aclarar yo hice referencia a que Vinicius desde mi punto de vista era el mejor extremo del mundo nunca dije que era el mejor jugador del mundo y bueno como no dije eso pero hubiera sido bueno que lo diga para que se interpretara que yo considero que no es Messi el mejor jugador del mundo y esa fuera la verdadera noticia lo aclaro dije Vinicius el mejor jugador del mundo no es el mejor extremo del mundo no que es el mejor jugador del mundo entiendo que no hubo ninguna confusión porque lo que yo dije es lo que acabo de decir pero bueno me pareció justo aclararlo y la selección argentina muestra un grado de no he visto estos partidos pero no es necesario verlo para para percibir que la ambición está intacta y que la evolución está intacta y que la adaptación al paso del tiempo también está contemplada dentro del trabajo excelente de conducción que se observa desde afuera Buenas tardes para los dos Sebastián Amaya del Observador y Referí le quiero preguntar a Arcelo Bielsa qué siente al llevar el escudo con las cuatro estrellas de Uruguay y qué opina al respecto sobre ese tema que en algunos otros países genera debate ¿a qué tema? Sí, perdón le quería consultar por qué por lo que siente al llevar el escudo de Uruguay con las cuatro estrellas en el pecho y qué opina sobre ese tema que en otros países puede generar debate eso es lo que le preguntaba la verdad si eso es motivo de debate pero bueno obviamente es un debate en el que no me siento capacitado para opinar yo creo que la historia del fútbol uruguayo tiene escalones de de un peso que que evitan que yo me sienta de magobo hablando de el país al que estoy perteneciendo o acompañando en este momento pero si usted no sé un país que ganó la copa del mundo que ganó en las condiciones que la ganó es suficiente como para asignarle un rol que excede a la cantidad de estrellas y por otro lado la cantidad de futbolistas históricamente reconocidos hablan del fútbol uruguayo insisto cuando uno habla de la organización a la que pertenece y mucho más si se representa un país parecería que cualquier elogio es una forma de captar simpatía en este caso las evidencias son tan claras que puedo referirme a ellas sin correr el riesgo que se me interprete como adulador que tal buenas tardes marcelo y rodrigo salvar grosso para las voces del fútbol quería consultarle a marcelo que bueno con el resultado final fue un tema que no trascendió tanto pero quería consultarle por qué no ingresó luis suárez el otro día frente a panamá y a rodrigo en cuanto a luis en ese rol que tiene ahora desde el banco de suplentes si te transmitió algo o si te dice algo justamente vos que entraste desde el banco el otro día muchas gracias luis sí transmite todo el tiempo no solo a mí sino a todo el equipo la verdad que con la historia que tiene y el referente que es y la verdad tenerlo tenerlo de compañero y que nos acompañe en otra copa américa como dije antes es un privilegio y la verdad que que como referente nos ha ayudado un montón a mí desde el primer día que llegué y ahora en esta copa américa todos los nuevos que le toca jugar su primera copa la verdad que que el luis es fundamental así que nada como dije antes la verdad que tratamos de disfrutarlo aprovecharlo y aprendemos mucho cada día de él y la forma en que me hace la pregunta es decir que el hecho de que no haya ingresado Luis Suárez no fue motivo de polémica o de discusión o de reclamo por el resultado indica que evidentemente el argumento para reclamar el ingreso de un jugador es el resultado y el argumento para reclamar el ingreso del jugador no es resultado es el rendimiento del jugador al que podría reemplazar la necesidad que tiene el juego de que el ingresante responda a las características que el partido está exigiendo y bueno el resultado es un elemento que también compone el escenario que hay que modificar pero me llama un poco la atención como usted la formula la pregunta dicho de otro modo es que no hubo reclamo entre comillas polémica lío discusión porque el equipo ganaba que en caso de que no gane debería yo considerar lo que usted sugiere Eduardo Rivas de Canal 4 Montevideo Uruguay para el señor Marcelo Bielsa ya quedó atrás Panamá nos gustaría saber o me gustaría saber en definitiva qué diferencias existen entre el rival que se nos viene ahora Bolivia Panamá son rivales similares en características o cuál es la principal característica de atender por parte del rival de mañana gracias es una pregunta interesante y me cuesta un poco poder responderla con claridad tengo la sensación de que Panamá tiene un biotípico físico un poco diferente al de los jugadores bolivianos me parecen más resistentes los bolivianos más potentes los panameños me parece que Panamá está sacando un porcentaje importante de sus jugadores a ligas diferentes a la propia si bien no de primer nivel pero con un nivel competitivo que imagina un desarrollo de sus propios jugadores y Colombia en ese sentido es Colombia Bolivia mucho fallido Bolivia en ese sentido todavía ese proceso no es tan visible pero después también comparto eso que usted sugiere que hay puntos en común entre los dos equipos tengo la impresión de que el sitio donde compite Panamá y el lugar que ha ocupado en relación a los equipos de su zona me refiero México Estados Unidos Costa Rica Canadá Panamá ha accedido a una posición en este momento producto del trabajo que se está haciendo o de la generación de futbolistas eso no lo sé al que Bolivia todavía no ha logrado consolidar en la en Sudamérica en Sudamérica Buenas tardes Marcelo Sara Castro del diario AS en este momento hay una gran conversación en Colombia en torno al concepto del favoritismo usted con el aval histórico de la selección a la que representa en este momento y con el presente además por el juego que muestran en el campo ¿cómo gestiona esto al interior de su equipo y qué importancia le da a ese concepto en su día a día? Bueno, el favoritismo es un tema totalmente intrascendente manipulado por los medios de comunicación para 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 ver qué se logra en términos de respuestas planteándolo imagínese que el fútbol es el primer deporte del mundo porque es imposible definir antes de jugar con certeza cuál va a ser el resultado comparativamente con otros deportes que como el básquetbol el fútbol americano el béisbol que son deportes donde lo previsible sucede con mayor frecuencia que ganen más débil también es una opción en el fútbol no matemática ni con porcentaje alto pero sí de una manera diferencial respecto de respecto de otros deportes entonces que gane el más débil es un recurso desde la difusión para menos valorar al poderoso en vez de valorar al que crece yo pienso que no tiene ningún sentido dedicarle tiempo a anticipar qué es lo que va a pasar porque eso es imposible de predecir gracias a Dios y en la medida de que el fútbol siga yendo hacia donde va que es polarizar a nivel club las diferencias cada vez va a ser menos interesante buenas tardes Juan Pablo Romero del diario del país de Uruguay Marcelo le quería preguntar por Darun Núñez y por su promedio de efectividad es un tema que ha sido de amplio debate fundamentalmente entre los hinchas cómo considera sus números en base a la concreción de goles y también relacionado a lo que fue su temporada en Liverpool que también este fue un tema que se habló mucho y también de qué forma lo trabaja con él en particular en el campo de juego y también a nivel emocional respecto a estas situaciones muchas gracias sinceramente no ¿cuáles son las las manifestaciones que que erra muchos goles bueno este mire yo nadie se convierte en goleador por errar goles sino por lo contrario por convertirlos todos los jugadores que son goleadores perdurables no no los que meten goles de vez en cuando o en un periodo es porque saben definir luego son humanos ¿no? y tienen ciclos donde esa capacidad es más evidente y donde es menos evidente obviamente Darwin es un jugador que no necesita ningún tipo de acompañamiento porque nadie que ha hecho el proceso de desarrollo hay que saber lo que significa jugar en el Liverpool ¿no? nada menos y con quién compite y cómo fueron sus ciclos y cuándo convirtió cuándo dejó de convertir por qué dejó de convertir pero son cosas que él gestiona en proporción al sitio que ocupa en el fútbol mundial discutir entre comillas a un jugador como discutir no sé si es efectivamente lo que sucede ¿no? pero a mí lo único que me preocupa es que él quede en la mayor cantidad de veces posible en condiciones de hacer lo que hace de manera extraordinaria que es convertir definir terminar las acciones elegir hacia dónde debe dirigir el remate que que está en condiciones de ejecutar después le insisto para evaluar se mide la globalidad y por supuesto que dentro de la globalidad hay segmentos que no sé si ahora será un segmento negativo de él ¿no? un jugador que en los dos últimos partidos metió cuatro goles que para mí no tiene ninguna importancia pero si porque los puede meter como los puede errar podría haber metido tres contra Panamá y uno contra México pero da la casualidad que que ha metido cuatro en los últimos dos partidos insisto sería un contrasentido que yo dijera eso lo que tiene valor porque estoy diciendo lo contrario si convierte convierte si erra erra sabe definir sabe definir cómo es la mejor manera de acompañar eso que él no necesita acompañar lo ha demostrado que lo puede resolver por sí mismo tratando de que tenga muchas pelotas para convertir goles última pregunta buenas tardes Marcelo feliz cumpleaños Rodrigo antes de asumir como entrenador de la selección usted Marcelo dio algunos conceptos elogiosos del futbolista que tiene al lado hoy la enorme calidad del medio campo hace que durante un lapso muy importante del partido tenga que estar en el banco me gustaría que desde su visión de entrenador muy diferente a la de cualquier analista periodístico nos dé conceptos sobre cómo lo ve a Lolo y cuáles son sus mejores prestaciones para una selección bueno usted me incomoda sobremanera porque lo tengo al lado entonces si hablo bien se imaginará que la conclusión es que elogio al mismo jugador que al que no le otorgo los minutos que ustedes han señalado que merecería la pregunta ya se sabe si él juega o no juega Valverde sería qué pasa con Valverde si sale Ugarte qué pasa con Ugarte si sale de Arrascaeta o de La Cruz qué pasa con de La Cruz hay otra conclusión que no es preguntar por qué no juega sino que valorar que los equipos se hacen fuertes no según la cantidad de titulares que tengan sino según la cantidad de alternativas a esos entre comillas supuestos titulares dicho eso le voy a decir lo mismo que le he dicho un montón de veces el otro día voy a utilizar una frase ajena pero que para mí lo describe le digo a un compañero a un superior en este caso Jorge Giordano que vi en Ventancur el otro día y él me dice llenó la cancha y eso es Ventancur un jugador que llena la cancha yo no sé si le hice referencia a un jugador que jugaba brasileño que jugaba muy parecido a usted ¿se acuerda? sí ¿se acuerda cómo se llama? no bueno muy importante para que ustedes sepan el grado de influencia que tengo sobre la mente de los jugadores muchas gracias marcelo marcelo Gracias.